Hola a todos habitantes de Errona Terra y bienvenidos a otro vídeo de las skins de League of Legends. En este vídeo de skins veremos la skin de Lux, Emperatriz, Lunar o Lunar Empres, Lux. Una skin épica de 1350 Riot Point que viene con el año nuevo chino del 2018, el año del perro. Junto a las skins de Nasus y de Warwick. Esta skin nos va a traer nuevos modelos y texturas del campeón, una nueva animación de vuelta a base y nuevos sonidos y efectos en sus habilidades y algunas cosillas más, ¿ok? Y la ilustración tenemos que decir que no está nada mal dentro de lo que cabe, aunque después de Lux Elementalista cualquier otra skin que saquen de Lux será poquita cosa. Podemos ver como detalles que tiene Warwick a su izquierda y a Nasus a su derecha ahí de fondo. Bien, veamos ahora su nuevo modelo y sus nuevas texturas con sus giros de ángulos de cámara y sus giros de 360 grados. Ahí, viéndolas con la perspectiva cambiada, decentemente ahí de frente. Y la verdad es que tenemos que decir que no está nada mal. Conserva ahí ese toque asiático, ¿vale? Con los dragones en el bastón. Bueno, este año no son dragones. Yo creo que a un lado tiene a Warwick y al otro lado tiene a Nasus del bastón. A cada lado tiene a uno de los dos perros de la grieta. Vale, también tiene ahí como unas novesitas saliéndole de los hombros y no está nada mal. La verdad es que la estética típica de este tipo de skins... Y no está nada mal. Mirad ahí como se agacha. ¡Uh, soy Lux! Bien, una vez visto el nuevo modelo y las nuevas texturas, veamos ahora su nueva animación de vuelta a base, la cual está muy chula, la verdad. Movimiento de bastón y convierte al bastón en los dos perritos que he dicho antes, en Warwick y en Nasus, pero en su versión Pupi, en su versión es Cachorritos. No está nada mal, ¿verdad? Y ahora sí que sí pasemos a ver los cambios en sus habilidades, empezando por sus ataques básicos. Que como vemos cambia un poquito, ¿vale? Cambia un poquitito, pero no mucho. Vale, ahora pasemos a su Q y a su pasiva. Mola, ¿verdad? Mirad el dibujito de la pasiva, no está nada mal. Vale, ahora su E. Su E que es a estos variados. Vale, el escudito también cambia un poco. Tiremoslo de nuevo. Tiremos de nuevo aquí la Q. Vale, tiremos la Q para abajo para verla bien. Ahora para aquí. Vale, toca el turno de la E. No está mal. Veámosla ahora para este lado. Un poquito más de cerca. Bueno. Y ahora rematemos con su ulti. Con su ulti que primero la veremos de cerquita. ¿Ok? Como atravesará a todos estos aliados. Vale. Me he salido del cuadro. No está nada mal. Veámosla ahora recorriendo mucha distancia. No está mal. No está mal. Bueno, y estos son todos los cambios que nos trae aquí. Lux Emperatriz Lunar. Una skin épica de 1350 Riot Point. Que vendrá junto al evento del año nuevo chino 2018. El año del perro. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo. Y si os gusta como os enseño las skins. Suscribiros. Bueno, si no estáis suscritos. Claro está. Si no estáis suscritos. Darle un buen like. Suscribiros. Campanita. Facebook, Twitter, Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo de noticias. De skin o de lo que toque. Hasta luego.